¿Qué tal, hermano? En medianoche por los barrios del Coalán. ¿Qué? 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 ¿Que no se pueden andar en la noche aquí? La verga. Nosotros los pesados sí andábamos a la verga. Pelan la verga. Catorce, quince y los que vengan, dijo el pelón de Aragón. ¿Cómo dijo? No, niña. Catorce, quince y los que, ¿qué? Un saludo por el vaca también todos. A la orden. A la orden, comandante. Aquí estamos en las pinches tinieblas de Cozalá la verga, callejones y brechas, nos vale verga Ahí va, ponle cola a esa troca a la verga, ponle cola a esos vatos somos contra la verga, vierro lechita No, no, pero acá, corta cartucho Ya nos bajen a todos a la verga, vamos a ver Estrona la quijada aquí, eh? Estrona la quijada aquí, eh? Volaron, va? Ya nos miren? Bueno, hay un chingón de Cocaguata, güey Ah que si? Ahí la encontré en una mesa, una bolsita, un puño Oye, que te yo como estas piedras a la verga, no esta hambre que traigo a la verga, güey Ya es un portero ya, a verga Has comido como ocho veces No, güey, puedes tortillas con salsa a la verga No! No! Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vamos a poner un tomatea No, nada, güey Dije el Pasagurra, vete allá con aquel güey, para que no te vengas atrás Yo no me voy a venir atrás, güey Dije el polverón, tu que? Al que? Al Pasagurra, que de fuera con Juanito, güey Que es el Pasagurra? Pues el que viene con el pistolero que venía con nosotros, güey Ah, sí, el Chikure? El Chikure, eh El Chikure El Chikure El Chikure El Chikure